Eso no me gusta, es que yo sin ti, sin ti, y me hagan para estar feliz Eso no me gusta, hay empresa no me gusta Esto es el último, Saturno de Colombia Colombia, Colombia, Colombia Yo pensé a ti que te dejaba mejor, y ahora otro te hará calor, porque la noche tiene frío Yo sé que te parecen mejor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Yo es que yo sin ti, yo sin ti, y me hagan para estar feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta Y no mineros, que a todos los amigos Salvadoros de Colombia Buenas noches 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 ¡Suscríbete!